A raíz de un estudio del que les hablaba el otro día, en el que se afirmaba la relación que existe entre la implicación, la justicia en la colaboración de las tareas domésticas en el hogar y la calidad de las relaciones sexuales para las mujeres, alguien me hacía un comentario, un comentario público este que está aquí arriba, que ponía, si tú no estás de día yo no estoy de noche. Se puede llegar a entender. Lo que viene a decir el comentario es que cuando la relación está deteriorada durante el día y tengo que estar pidiendo a la persona, exigiendo que colabore, que participe, que ayude, entre comillas, porque no hay que ayudar, hay que colaborar, bueno, pues una persona se desgasta y luego no está con la misma ilusión ni con la misma pasión para tener ganas de tener relaciones sexuales y de disfrutar del sexo. Eso es totalmente comprensible. Lo que no deberíamos hacer nunca en pareja es castigar a la otra persona, hombre o mujer, con las relaciones sexuales. Es preferible decir que mi estado de ánimo no favorece el que yo ahora quiera tener esta intimidad contigo, en lugar de cerrarme en banda, no hablar, decir a mí ahora no me toques, pues solo faltaba que después de estar todo el día enfadados ahora quieras tener sexo conmigo, porque puede ser que la sexualidad, hombres y mujeres, en ese sentido la entendamos distinta. Hablando con pacientes, mujeres y hombres, en consulta, pues las mujeres suelen decirte que para ellas emocionalmente es difícil tener relaciones sexuales cuando hay un conflicto al margen de la relación sexual, un conflicto distinto de pareja, y muchos hombres te dicen que independientemente del conflicto ellos sí podrían tener sexo por la noche. Entonces, por favor, no castiguemos a la pareja, sea hombre o sea mujer, con la falta de relaciones sexuales y que note que es un castigo, es preferible hablar y decir que una no está de ánimo o uno no está de ánimo para tener intimidad porque tenemos conflictos no resueltos que nos afectan al poder disfrutar y estar a gusto en ese momento. Un beso. Bueno, y nos vemos en Menasha Troyes con Menasha Troyes, con Pérez Tupiñá y Rafa Blanca, esta obra de teatro, esta comedia en la que hablamos justo de cómo mejorar nuestras relaciones sexuales y nuestras relaciones de pareja para que ustedes como pareja salgan fortalecidos. Un beso.